¡Hola! Continuamos con el quinto episodio, quinta pantalla de Killbeats Dreamland, así que vamos a ver qué hago ahora. No sé, voy a elegir esto. Se ve que hay que repetir las cosas o lo que sea, porque si no, no tengo ni idea. Cuidado con eso. ¿Qué? ¿No te puedo chupar o qué? Puto. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué puto! ¡Qué puto! Me ha engañado, me ha engañado. ¡Mierda! ¡Puto! ¡Cabrón! ¡Hija puta! ¡Me cago en su padre! ¡Su padre! Bueno, a ver. Vamos a repetir. Por aquí. ¡Su puto madre! ¡Me cago en la leche! ¡Toma, puto! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Suscribí! ¿Qué coño es eso? ¿Qué ha pasado? No he entendido eso. De verdad que no he entendido. Ah, vale. Volvemos a los monstruos. Vale, vale. Vale, pues voy a intentar pasarlo rápido. Un poco jodido. Toma. Bueno, vamos a... Espera. Esperaremos. Esperaremos. Mierda. Toma, me bajo. Bien. Mierda. Mierda. Toma. Te he jodido. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me da! ¡Ay, ay! ¡Qué me das! Mierda, te he hambre pesado. ¡Que no he empezado! Toma. Bien, conseguido. Ahora falta uno. Conseguimos este. Toma, conseguido. Bien. Vamos para acá. ¿Y esto hay que hacer? ¿Sabes que lo mismo otra vez? ¡Otra vez! Cosa que no entiendo por qué. Pero vale. Ay, no te vas a caer. No te caigas. Ay, 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 ay. ¡Qué mala sombra! ¡Qué mala sombra! ¡Qué mala sombra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No te mates. No te mates, Kirby. ¡Ti, ti, ti! ¡Ah! O sea... Este... No sé qué coño hay que hacer. Ah, vale. Había que simplemente tocarlo. Los tocas y se acabó. Aquí viene el malo. Este malo era fácil. Creo que era fácil. Vamos. No me resultó muy difícil la otra vez. A ver. ¡Zcúpeme! Tíramelo. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mala persona es! Me ha atacado... ...vilmente. O sea, me ha traicionado, ¿eh? A ver, cuidado. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda que no me lo esperaba ese! ¡Qué puto! A ver. Me cago en todo. Tíremelo. ¿Ves? Es que no me lo espero. Me estafa, me estafa. Es una estafa... ...muy grande. Toma. Puto. ¡Qué puto es el bicho este! ¡Ay! ¡Vamos! Último toque. ¡Ay, mierda! ¡Bien! Conseguido. Vale, vale, vale. Madre mía. ¡Qué jodido está la cosa! A ver. Este estaba tirado. Vamos a este. El difícil era el último. Aquí está la vaca. ¡La vaca! La vaca que ríe. Vamos a ver. No me dé a ser que la... ...lie. Que no me apetece. Vale, hay que tocar este. Bien, ya está. Y ahora... Ven por aquí. Cuidado, cuidado. Aquí está el árbol. De los huevos. Madre mía. Madre mía. Toma, sufre. Toma. Te has roto la napia. Toma. Madre mía, madre mía. Te agachas y ya está. Pero vamos. Te... Te dejas medio rebetado. ¡Ay, mierda! Mierda. Estoy medio muerto ya. Fuck. Toma. Conseguido. Conseguido. Me falta el último. Dios. Aquí... ...le hago moldear. Seguramente... No he visto. No he visto el coco, tío. No he visto el coco. No he visto el coco. Me quedo una vida. Dios, no. No. ¿Por qué me hacéis esto, tío? Malas personas. Os odio, os odio, os odio. Os odio. Oh, mierda, cuidado. Me voy a bajar por aquí. Te voy a chupar la vida. Bien. Venga ya, venga ya, hombre. Vale, a ver. A ver por aquí. Bueno, bueno, bueno. Increíble. Madre mía, no sé. Esto. Vale, vale. Vale, vale. Vale, yo voy intentando esquivar aquí las cosas. Pero vamos, no sé. Sinceramente, no sé cómo estoy esquivando las cosas. Cuidado. Pero vamos. Si me lo estoy pasando es de potra. Pura potra. Conseguido, conseguido. De potra, de potra. ¿Cómo se mata? Es que no. Es que... Si lo supiera... Y me escupe. Es que no, no sé, no sé, no sé lo que es. Ah, vale. Vale, 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 vale. Ahora a pillar el truco. Vale, 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 vale. No digo, no sé qué como coincide. Pero vale. Vale, vale. Me va a costar, pero... Pero bueno. Vale, no. Cabrón. Vale, venga, sigamos. Salta. Mierda, me ha dado, cabrón. Bueno, pues yo... La verdad es que me está costando un huevo. O sea... Ahora sí salta. Es que no salta. Me gustaría que saltara el mamón. Pero es que no pega un salto tremendo. De los que se pega este, tío. Vale. Venga, media hora después. Ahora me he intentado comer. Cosa que no le he dejado, pero... Venga ya, leches. Pesado. No, no, es que no es... Ni ahora, después. Toma, joño. Ya te ha costado, o sea... ¡Buf! ¡Mierda! ¡Qué pesado es! Toma, leches. ¡Ay, ay, casi lo consigo! ¡Mierda! ¡Me ha comido! ¡Coño! ¡Puto! Toma, venga, vamos. ¡Vamos, ánimo! ¡Ay, ay, ay, qué me da! Esto es un coñazo, eh. Puto dede de los huevos este, mamón. Vaya mierda. ¡Mierda! ¡Puto! ¡Puto! Vale, ya he pillado el truco. Ya sé lo que hay que hacer. Venga, vamos a probar. Otra vez. Poco a poco. Y seguramente al final me lo pasaré. Pero más que nada, será por... Tardar media hora. Venga, va. Toma. Venga, vamos. D, D, cabrón. Eres el monstruo más hijo de puta que he jugado nunca. ¿Por qué? Porque eres un coñazo para matarte. Tardas media hora en morirte. Y eres un jodido pingüino de mierda. Vamos. Toma. Tú ganas, tú ganas. Tú ganas, pingüino. O sea, es que la lleva a clavar el pingüino este, hombre. ¿Es que piensa que me va a matarme o qué? Quizás más... Oh, oh. Que antes me has pillado de imprevisto porque no sabía cómo coño matarte. Pero ahora sí que sé que me mueres. A ver. Toma. Mierda, me has engañado. Me has engañado, D, D. ¿Serás mamón? ¿Serás mamón? ¿Serás mamón? Me has engañado. Toma. Puto, me has engañado antes. Cabrón. A ver. Vale. Vamos, otro toque. Toma, otro más. No me chupas ni de coña. No, no. Va a ser que no. Va a ser que no. Da un salto si quieres. Yo te voy a dar pa'l pelo. Te voy a dar pa'l pelo. Vamos. Vamos, vamos. Quedan tres toques. A mí también tres toques. Pero yo soy más listo, más guapo. Y tú eres más tonto. Y eres un jodido capullo pingüinorro. Así que tienes la de perder. Un toque. Un toque. Conseguido. Toma. Sí. Win. Hemos ganado. Hemos conseguido matarlo. Sí. Pues nada. Creo que esto se acaba ya. Le mando a cagar. A bola por los aires. Y ahora este, el Kirby, está todo feliz. Toma. Qué baile de la felicidad tiene. Míralo. A tomar por saco el castillo. Este seguramente se va a reinventar. Madre mía. Se la ha llevado. Kirby se la ha llevado. Tirando toda la fruta, todo el pescado, todas las manzanitas. Para la gente pobre del mundo. Los créditos. Pues nada, gente. Este ha sido Kirby, el juego de Dream Land. Espero que os haya gustado. Soy Zenix. Podéis darle a like, comentar y suscribiros. Siento, la verdad, no haber subido vídeos a este canal. Porque lo tengo abandonado. Así que, a ver si intento subir vídeos más a menudo. Un saludo. Espero que os haya gustado la serie de Link. Y nada. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!